Hey yo bolsa yo, ah 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 guanleros guanleros ah 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 A la que di camino, no estoy contigo a mi ni balón divino, balón divino Son lipos, mamá la viste con bata y no lo haces tu peligro No entiendo pi de que estás alata, la youắng quenes por los hijos Ya así y yo, tú llamas guanleros 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 uh Mi guanleros 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 a mi bake poor Lo que no pueden tener impuestos, ah Mi palito sabías que yo te vi, mi palito sabías que te maté, Mi palito sabías que yo te veí, mi palito sabías que te maté, Mi palito sabías que yo te veí, los palos sabías que yo te veí, Mi palito sabe ya que no es pa ti Mi palito sabe ya que no es tú de Mi palito sabe contigo morir Mi palito sabe que no es tú de Mi palito sabe que tu malita Noproté cuántosicting los antiguos Noheté, cuántos Noé, cuántos No fue No más no tiene antecedente, tu tóxica nunca ha sido delincuente, mi palito nunca ha sido presidante, tu tóxica nunca ha sido delincuente. Quiero que te diga lo que siento, que mi palito te trajo suelta, a mi palito por su buen complotamiento, te metieron en libertad inmediata, pa que lo oyle toda mi cubita, pa que lo oyle Mariana a Bombo, si quieres tú juzgues, que estás en la duende pues, que llego a tu mambo. Tu mía bueno tu palo divino, tu mía bueno tu palo ni quemes, tu mía bueno tu no estás y vingues, tu mía bueno, mi palito mami ya me petirán yo, tu tóxica mami ya me delincuente, tu palito mami ya me estalló, 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 Légalo no le doy el le pa poner gente azte lou dina appu standing upu deco�� tu palito mami ya me estalló, 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 Ken Yaduardo, mami, no es perigene. Huevo, cuto, no es tener detenente. Dímelo, Andy Lolo, nena, que me entende. Tú, 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 tú. Copi, Jackson, yo me casa, ten, ten. Huevo, moja, moja, nena, ten. Huele, yo, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, gomenco. Viralicuadora, ni tu tautique es delincuente, ni tu palista es presidario, apretadora. Guadaleros, guadaleros, apretadora. Guadaleros, guadaleros, guadaleros. Pogos, gorro, cubina, todo el mundo. Pa' que lo bailes con mi cubita, pa' que lo bailes, mareas, nevabando. En el cual, guadaleros, guadaleros.